Vengo también a enfrentar lo que nosotros entendemos, un escandaloso fallo de la Cámara que nosotros consideramos que está hecho absolutamente a medida del Grupo Clarín y protegiendo pura y exclusivamente los intereses económicos del Grupo Clarín y explicamos esto en función de que creemos que el fallo ha establecido la constitucionalidad por lo tanto que se puede aplicar de todos los aspectos que no afecta al Grupo Clarín o afecta poco y sí a sus competidores y ha declarado la inconstitucionalidad pero que sí afecta al Grupo Clarín. Por lo tanto creemos que si se sostiene esta resolución y este fallo no solamente se estaría manteniendo esta situación de gravedad en el mercado de la comunicación audiovisual que implica tendencias monopólicas, concentración mediática, posiciones dominantes con competencia desleal y con prácticas desleales sino que se estaría agravando la situación porque permitiría regular a los competidores del Grupo Clarín y no regular al Grupo Clarín. Si Clarín no hubiese optado por venir voluntariamente a presentarse, podría tener, y esto creo que se va a entender claramente, podría tener Canal 13, podría tener TN, podría tener FM100, podría tener Radio Mitre y una compañía de cables del 35% del mercado. Guarda, eso no me parece que sea una empresa que esté a punto de fundirse. Pero además también, todos menos Clarín, absolutamente todas las empresas menos Clarín en la Argentina presentaron su plan de adecuación voluntaria. A menos que creamos que todos tienen vocación suicida o que todos tienen ganas de fundirse, no se entiende como el resto de las empresas sí están dispuestos a adecuarse voluntariamente y Clarín no. El propio socio del Grupo Clarín, que tiene el 40% de cablevisión, el 40% de cablevisión vino y dijo, yo quiero estar en el marco de la ley. Y no es un señor con vocación suicida, ni es un señor que le gusta hacer negocios para fundirse, es un señor que tiene negocios en todo el mundo también y acá dice que quiere estar dentro del marco de la ley, que es lo que todos nosotros entendemos como lógico. Y viene y lo presenta. El socio de Clarín, no cualquier otro, el que tiene el 40% de cablevisión, dice que su empresa es viable, reduciéndose, y que además es viable lo que puede vender también. Por lo tanto, encuentra que lo pueden comprar y entonces encuentra que puede transferirlo manteniendo sus recursos que había invertido. ¿Qué quiero decir con esto? Es mentira que la aplicación de la ley funde a las empresas. Si usted quiere tener, si alguien quiere tener una empresa de comunicación audiovisual en la Argentina, el límite de la ley alcanza. Ahora, si alguien quiere tener una empresa de comunicación audiovisual en la Argentina, para otros objetivos, si uno quiere tener una empresa para extorsionar a la democracia, si uno quiere tener una compañía audiovisual para definir el rumbo del país, si alguien quiere tener una empresa de comunicación audiovisual para manipular la opinión pública o para poner y sacar presidentes, obviamente no alcanza. Pero no es una empresa de comunicación audiovisual lo que hay que hacer para eso, es armar un partido político, presentarse a elecciones y ganarlas, que son dos cosas absolutamente distintas. Por eso, señor Presidente, y por último, no hay libertad de expresión, entendemos nosotros, si no hay regulación del mercado de la comunicación audiovisual. No hay posibilidad de pensar en la libertad de expresión, en garantizar el derecho a la comunicación y a la información, si no hay regulación del mercado de la comunicación. Y entendemos que la regulación de esta ley, la regulación de esta ley no los hace inviables. La Argentina tiene un problema, señor Presidente, en relación a la concentración mediática que nos está lesionando. Necesitamos solucionarlo y entendemos, y entendieron los legisladores que esta es la herramienta para hacerlo. Señores Ministros, señoras Ministras, por nuestra democracia, queremos en la Argentina nunca menos libertad de expresión y nunca más concentración mediática. Está en sus manos, Ministros de la Corte, si la democracia, en nuestro entender, puede seguir avanzando o si retrocedemos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.